Luis Gómez Escolar Roldán nacido en León, en el año de 1949, es un músico, letrista y compositor español. Quizás estamos hablando del letrista más grande e importante de todos los tiempos, hoy Historia de Canciones, te trae entre más de 600 temas compuestos, los más sonados hasta nuestros días. Comencemos. Buenas tardes, todo el equipo para tener par, ven conmigo. Quiero mucho, aunque te suene a lo de siempre. Ha compuesto canciones de éxito para artistas como Recky Martin, Camilo Sesto, Miguel Bosé, Mosedades, Diango, José José, Paloma San Basilio, Sergio Dalma y Luis Miguel y adaptado al español otras para Rafaella Carra, Eros Ramazotti, Claudio Baglioni, Roberto Carlos o Roxette, entre muchos otros. Esta tarde vengo triste, y tengo que decirte, que tú mejor. Cuando me alejé, que mi amor ya no se vuelve. Ya que te busco y tú lo estás, recuerdo. Sería esta última canción, amiga de Miguel Bosé, quizás su composición más sentida, debido a que ésta es dedicada a Cecilia, famosa cantante, y quien fuera su pareja, pero que perdería la vida en un accidente automovilístico, en pleno éxito y relación con el maestro Luis Gómez. La historia de la canción Amor de Hombre, ya la puedes encontrar en nuestro canal. La canción interpretada por Mosedades, es uno de los éxitos más reconocidos de este gran genio compositor, letrista y artista. Formó parte del grupo de Folk Aguaviva 1 mientras estudiaba la carrera de psicología en la universidad. Tras la disolución del grupo, continuó colaborando con otros dos de sus miembros, Honorio Herrero y Julio Ceijas. Completamente enamorados, alucinando con los otros dos. Daría cualquier cosa para estar contigo. Llegado tarde a casa, y te he visto muy feliz, desmentido y me... Primero editó un disco en solitario bajo el nombre artístico de Simone, con producción de Herrero y Ceijas. Después de estos inicios, y tras la prematura muerte de Cecilia en 1976, Gómez Escolar decidió concentrar su carrera en la escritura de canciones, principalmente letras. Estuvo relacionado con algunos grupos y artistas de la movida madrileña, como Radio Futura, cuyo primer disco produjo Honorio Herrero, o Las Chinas, con cuya tequista, Miluka Sanz, está casado desde entonces. En esa época fundó con Sanz el sello discográfico Rara Abis, donde produjo los primeros sencillos del grupo Objetivo Birmania, entre otros. Tú en el dedo, es mi mujer. Una estrella en el pelo, es mi mujer. Tú eres mi obra. Y yo tú. ¿Dónde estarás, dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás, querrán Martín, entierna fría? Desde los años 1980 Gómez Escolar se ha retirado de la vida pública y concentrado en su actividad como autor de canciones, principalmente letras. Desde esta noche, desde esta noche No quiero ser más abandonada No quiero serlo, no quiero serlo Me enamoro de ti Porque no consigo Alejar mi obsesión De estar contigo Me enamoro de ti Para enamorarte ahora Volverás Llegado a este punto del video Y solo vamos por la mitad Ya te habrás dado cuenta de quién es Luis Gómez Escolar Y ya entenderás por qué te digo que es tan importante para el universo musical Nuestro maestro Luis Gómez ha tenido tres facetas a lo largo de su vida Como artista cantante, donde fue fugaz su paso Como traductor y letrista y obviamente como compositor Su instrumento es la guitarra La cual domina desde muy niño de manera magistral Llegaría muy niño a Madrid España En donde la música siempre le cautivo Abandonando la arquitectura y psicología que había comenzado en la universidad Pronto un sentimiento se apodera de mi mente Y eres tú El sol se ha levantado por mi muerte Como el día Pero es veneno Si te quieres enamorar Así es María La caliente y fría Que si Hay que ver cómo es el amor Que vuelve a ti Amigo de los grandes Como Juan Carlos Calderón Rafael Pérez Botija Entre otros Se considera un sastre que compone para los artistas Es un genio de la métrica y la poesía Que coloca las palabras adecuadas en el momento perfecto Recuerda que las historias de cama y mesa de Roberto Carlos y amor de hombre de mocedades Ya las tienes en nuestro canal Te invitamos a que las veas por su increíble historia Gracias por acompañarnos hasta aquí Recuerda suscribirte y compartir el video Vibra bonito Dios les bendiga Amo Mi mariposa Que muere agitando las alas Te diré Te diré No puedo estar sin ti ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? Y el silencio te seguirá